En el marco del operativo Escudo Norte de lucha contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad, el personal del Escuadrón 7 Paso de los Libres de Gendarmería Nacional incautó casi seis toneladas de marihuana camufladas en jabón en polvo cuando eran transportadas en un camión en la provincia de Corrientes. La particularidad del caso es que la droga estaba camuflada en jabón en polvo con la intención de encubrir su olor en caso de toparse con fuerzas de seguridad o canes detectores de narcóticos. El operativo se llevó a cabo el viernes último sobre la Ruta Nacional 14 a la altura de la localidad correntina de Tapevicuá cuando los gendarmes obligaron a detener la marcha de un camión Mercedes-Benz con acoplado que según el Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito a Aduanero, transportaba aluminio. Según las pesquisas, fueron encontradas bolsas de diferentes tamaños y colores que contenían un total de 5.843,900 kilos de marihuana. El magistrado que interviene en la causa dispuso la incautación de la droga la detención del chofer del camión, un ciudadano de nacionalidad brasileña y la profundización de la investigación para dar con el resto de la banda.